Música Soy Luis Fernando Lozano y hoy estoy muy feliz y estoy feliz porque no solamente es un día importante para el Ministerio sino para el mundo estamos celebrando el Día Mundial de Internet Música Cómo Internet ha transformado vidas de muchos colombianos a lo largo y ancho del territorio nacional y hoy desde Cumaral estamos uniéndolo a la red digital del mundo hemos inaugurado nuestra primera de más de 150 torres que van a permitir que municipios de la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó gocen de servicios de Internet Hola, hola, ¿qué tal con la nueva experiencia de Internet? A ver, compañeros ¿Qué celebramos hoy? El cambio que está generando el Ministerio el cambio que está generando la comunicación en este país no tiene precedentes nosotros estamos llegando a donde gente que muy pocas veces ha tenido la opción de comunicarse nos vamos a organizar debajo de la torre se van a tomar la foto y la van a tuitear y le van a decir al mundo por qué van a Internet Hola Hola En el proyecto que estamos desarrollando tenemos que llegar a zonas bien apartadas donde la logística y el transporte de todo el material es bien complicado tenemos que hacerlo a través de medios fluviales, medios terrestres Estamos pensando y planeando hacer una logística helicoportada llevar con helicópteros llegar con nuestros elementos y materiales para poder tener una estación de telecomunicaciones en otro lugar ¿Y Cumaral es el primer punto de high speed o Internet, broadband, alta velocidad? Sí, Cumaral es nuestro primer municipio con Internet alta velocidad del proyecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!